volvemos otra vez con esta especie de fauna del río Caño Veralejo hoy fue el 27 de octubre de 2022 así se bañan así comen estos animalitos acá en el embalse del río Caño Veralejo como una veinte más conocida como la montaña mágica de Siloe que ambos se levantaron algo los agotó